¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otro, otro ¡Sara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sara! ¡Aquí no se lo comienes, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero, a la ley de la rosa, voy a decirme a ti unas palabras, primero, pedirte perdón por la crítica que te hice en su tiempo cuando no habías hecho nada en Gamonal, no que no habías hecho nada en otros sitios, en Gamonal, como ahora, acabaste con la lectura, si que has hecho, te doy unas gracias por haber hecho el Isasorio, por haber hecho la plaza Lavadero, por haber hecho Ramón Tarne, por haber hecho la plaza Roma, y todo con gusto y estáis muy bien para Gamonal. ¿Que para Gamonal faltan muchas cosas? Sí, aparcamientos, eso lo dejamos ya para la nueva alcaldesa, para que se vea que haya pagamento, calle Victoria, con lo viejo de Gamonal, pero bueno, eso son tareas para la siguiente alcaldesa que está aquí. A las reinas, a las reinas, muy importante, ya sé que estaréis nerviosos y todas esas cosas, pero bueno, es, la que tengo el papel aquí y se me da la vuelta por el todo sitio. Bueno, por aceptar la invitación del Consejo de Barrio para ser reina de las candelas de vuestro barrio. Quiero dar las gracias a Sara, a Rocío, a Esmeralda, a Elena, Noa, a Maya, y Reyes, este año que tenemos Reyes Mayor y Reyes Infantil. Los dos se llaman Alba, o sea que no hay que decir nada más, los dos seman iguales. Y a la Comisión de Fiestas, como todos los años trabajamos durante varios meses, tenemos que dar la clase también a la Comisión de Fiestas, a la Comisión de Fiestas. No solo participo yo, hay 8 o 10 personas que están. A todos gracias, gracias por estar aquí, y viva las candelas, y viva Gamonal, y viva Burgo. Bueno, José Manuel, se me había olvidado. Enhorabuena y muchas gracias por venir aquí. Somos tan amigos que no se han olvidado de Pini, o Zipi de Zappi, como sea, pero bueno, me he acordado porque no ha dicho Ángel. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir con la parte más importante, sobre todo para nuestras Reyes y Reinas, y es la programación de las Reinas de las Candelas 24 y de los Reyes de las Candelas 2024. En primer lugar, vamos a nombrar al Rey Infantil Candelas 2024, Albar Martínez Revenga, de Blusas del Metal. Que venga, que se vaya acercando. Le voy a colocar la banda a este lado a ese Martínez, presidente del Consejo de la Guardia Olajonal, y levante a algún ramo, César Delgado, de la Comisión de Fiestas. Vale. Muy bien. Bueno, y el Rey Mayor, como bien le ha dicho Ángel, también se llama Albar, Albar Pérez del Galo. La banda se la coloca con Marina Álva del Galo, concejala de Fiestas, y el Ramos se la entrega Ángel Manzanedo, concejal del Grupo del Partido Popular. Gracias. Muy bien. Vale. Vais a acercaros aquí. Vais a decir, poquito, eh, que tenemos prisa. Unas palabritas por ser el primer año que tenemos Reyes, ¿vale? Bueno, no nos hemos preparado nada porque no sabíamos que teníamos que hablar. Así que tengo que improvisar. Bueno, creo que os damos las gracias por darnos la oportunidad de ser los primeros Reyes de Gamonal y poder representar al barrio. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con las chicas. Dama infantil, Amaya Vibarsa Cristal, de Peleña de Busos de Zurbarán. Le entrega la banda José Manuel Carbonell y el ramo Lorenzo Alcalde de la Comisión de Fiestas. Gracias. Dama Infantil, Loa Cardero Calleja, de la Peña Los Verbenas, le pone la banda Ignacio Peña, concejal del Grupo Popular, y le entrega el ramo yo mismo. Gracias a quien me ponga. Gracias. A ver, que no se lo hacen a los populares, que son de PP. Es que yo pasando de esa... estoy un poco desentrenado. Me va más por... Bueno, me voy a caer. Eso. Y Reina Infantil, Elena Hernando Guerrero, de Peña Jóvenes de Gabonal, coloca la banda César Barriada, concejal del Grupo del PP, y Ramón Guadalupe Villegas, secretaria del Consejo de Barrio Barrio. María Guadalupe, eh. Y García, que se me ha olvidado. Muy bien. Estamos todos con los papilleros. ¡Es mejor no, salgo! ¡Es mejor que se me ha olvidado! 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 ¡Está con días, sí! Bueno, vamos con las mayores. Lama Mayor, Rocío Díez Frutos, de la Peña Zurbarán, muy amiga mía. le coloca a la banda Luis Recio, vicepresidente del Consejo de Barrio y el ramo Vicente del Burgo dama mayor Esmeralda Pérez Puente, asociación San Bruno coloca a la banda Daniel de la Rosa, concejal del Partido Socialista Obrero Español ese me ha salido entero, ¿eh? coloca al ramo Miguel Ángel Martín, tesorero del Consejo de Barrio de la Luna bueno, y reina mayor Sara Gómez Rodríguez, Peña Jóvenes de Gabonal entrega a la banda Cristina Ayala Santa María, alcaldesa de Burgos y el ramo Jesús Castilla, párroco de la Real y Antigua de Gabonal ¡Gracias! 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 Bueno, solo quería dar las gracias al barrio de Gabonal por celebrar estas fiestas y hacernos Elena Yami Reinas Bueno, sobre todo también las gracias a nuestra peña Jóvenes de Valgonar Y ya por último Dar las gracias a este presentador tan guapo Que tenemos hoy, acompañándonos Y se acabó Viene ahora El acto Pues como más serio Y más bonito también de las fiestas Y es la presentación del pregonero de las pandelas 2024 Nació en Gamonal Y fue bautizado con agua del pozo Como por aquí dicen los castizos Gamonalinos Ha escrito artículos en periódicos locales En revistas de Burgos y Cantabria Colaborador con distintas peñas En las acciones de Gamonal Escritor de varios libros El incendio de 1918, 100 años de imágenes huertas del rey Gamonal más que un barrio Los oficios olvidados de la Sierra Bolgalesa Gamonal Capiscol Historia del siglo XX La militarización de Gamonal Realizador del programa escolar Conoce tu barrio Ha sido pregonero en distintas fiestas Astilleros, Ambruno, Ortejuelos Y se mueve por las redes sociales Como pece en el agua Tiene más de 800.000 seguidores Etcétera, etcétera, etcétera Sin más os presento al pregonero de las pandelas 2024 Vicente Vivanco Sonsina Bueno, gente, niña, una chuletilla Yo tengo un chuletón De 27, 8 páginas Bueno, buenas tardes a todos En primer lugar, gracias al Consejo de Barrio Gamonal Por elegirme para este acto tan emotivo Y para mí es un gran honor Y de gran responsabilidad Comunicación Gamonal espero hasta ahora a la altura Gracias también a todos los asistentes Autoridades Comunicación municipal Y sin más, pues voy a Empezar un poquito con el tema Cuando me puse a pensar sobre lo que podía escribir No sabía de qué tema hacerlo Porque escribir sobre Gamonal Da para mucho Mucho más que los libros que yo he escrito Al final me decidí por el tema que hoy nos ocupa Y estamos celebrando Las fiestas de Gamonal Y como Gamonalino que soy Como palanquino Que nos llamaban Y motizado con agua de pozo Doy comienzo a este pregón Las candelas Y otras fiestas de Gamonal Las fiestas de Gamonal Son sin lugar a dudas Las candelas Siendo el día grande El 2 de febrero De ellas se tienen noticias documentadas Desde el año 1685 Según el libro de asientos De los priores Que hace la fiesta de la modificación Según dicho libro La realización La realizaba la guardia de Gamonal Por lo menos hasta 1786 Se establecía en reunión El mismo día de las candelas La lección del prior y sus mayordomos Para su organización Y esos priores podían ser de Gamonal o no Por ejemplo En 1691 Un bocino de Burgos De nombre Francisco Ruiz Juan Hernando Vecino de Villayuda O en 1708 Matías Hernández Vecino de Casalavega O otro vecino de Villimar De nombre Francisco Sevilla La función La función de estos Maritalmente era religiosa Y se cargaban de cuidar Las andas de la Virgen En procesión Y de exponer de la cera Que se gozaba En un arca La función de la cera Era muy importante A tal punto Que propició disputas Como el testigo Anuscripto Del citador Razobispal De 1751 En la cual Zanja la disputa De la cera De esta manera Por lo que hace La cuadrilla Y asimismo Obviar Las indecencias Que suceden Al tiempo De tomar la vela Virpendiando Al eclesiástico Que la entrega Y profanando El lugar sagrado Mando pena Descomunión mayor Sentencia Que dicho cura No la puede entregar Sino En la sacristría Teniendo conservada Observada Perdón Para este efecto La vela Que se acostumbra A dar Y bajo la misma pena Y de dos mil Maravedíes de multa Para la luminaria De santísimo Manda a los criores Que después De la ave María No hay tamboril Ni bailes públicos Ni en casas particulares Y hallare Ante la disputa Sobre la cera De las velas Y su posesión Y distribución Entre el Pío Y el Cura Ordena Decreto De don Tomás Ruiz de Quintana Visitador De estos revispados Sede vacante Dado en urbaneja De Río Pico El 15 de febrero De 1751 Diré Y mando Como sea de hacer La fiesta De Nuestra Señora De las Candelas Lo que deben hacer Los priores de la vela Los curas Y los demás Que se expresa Que se disponga En el arca De la sacristía De ocho libras Y media De cera Para la procesión De la Virgen Y la tenga siempre El cura De la parroquia Y la disponga Al prior Y ocho mayordomos En la procesión De Nuestra Señora Y que esa cera No la use La ocadrilla Para hacer Otras negativas Pero aparte De disputas Las fiestas Deberían ser Siempre Muy belliciosas Pues en 1777 El arzobispo Rodolíga de Arellano Publica una pastoral Gran día De la purificación De Gamonal Muchos años A Que no ha sido Tan magnífica Y se ha visto Más gente Ni más devota Y en que se conoce La singular De esta fiesta En que ha ganado El tabonero Mil o dos mil reales Más Que el año pasado O sea Bebía bastante Y que mientras Un poco número De personas Asistía a misa Y vísperas Había un millar De corrillos En el campo Con la frugalidad Y moderación Que se acostumbra Que a razón De un buen Jarro Por barba Las fiestas Descurrieron Año tras año Sin perder la tradición Tan religiosa Como lúdicas Siempre fueron Referencia festiva En el contorno De la capital Acudiendo a mucho público A todos los actos Y bailes Que hasta pasado Mediado del siglo XX Se celebraban En la cochera La cochera Para los que no la habéis conocido Es El solar Donde actualmente Estamos aquí El solar Que ocupa La Casa de Cultura Gabonal Era la cuadra De la cochera Donde antiguamente Chateaban los bailes Y la realizaban En el bozo del barrio Lamentablemente Ahora ya no hay En el barrio Estas fiestas Cameran de ubicación A la calle Navadero Según año A 60 viviendas A la calle Ocebispo de Castro A la calle Victoria 200 A la calle Victoria 247 A la calle Pedro Alfaro A la barrio A la barrio El barrio El barrio Parlado A la calle Antigua A la cartera De Poza Y en los últimos años Bajo una carga instalada A tal efecto La plaza Roma Plaza Santiago Carretera Poza Y la nueva Plaza de Gabonal Era conocida Desde siempre Como el barrio De los mozos Hay que señalar Que en la adhesión De Gamonal De Río Pico A la capital El 1 de enero De 1955 Entre los acuerdos Firmados por Ambos ayuntamientos Se citan El apartado G Sin prejuicio De que en Gamonal Se revelan Las fiestas locales De Burgos Continuarán Sorbándose en aquel Las tradiciones De Sorantón Y las Candelas Siendo de cuenta Del ayuntamiento De Burgos Los gastos Que anteriormente Atendían de Gamonal Que no tome en cuenta La acrobación principal Que es una obligación Que hay que pagar Superfiestas de San Antón Y de Las Candelas Las fiestas de Las Candelas Sufrieron Un cambio sustancial En su forma de tradicional A partir del año 1986 Ahora se organizan Diferentes actividades festivas Que hacese Una comisión de festejos Compuesta por los mozos Asociedores del barrio Y una serie de personas Vinculadas a actividades Culturales del barrio Entre otras novedades Se publica El primer programa De fiestas De Amano Se seguirán A sus últimos años Y se presentó Un cancion de fiestas Que no llegó a publicarse Y en Goya Portada Se dibujaba La recién estilada Casa de Cultura De Gamonal A todo color Una envuelta De sorpentinas Que la pintó Cristino Y al final No se pudo publicar Vamos a hablar De más fiestas Del barrio Otra noticia Es que de fiestas De Gamonal Nos transporta A la fiesta De los toros Organizada Por la cofradía De los caballeros Que corrían Un toro a caballo Por las tierras De Gamonal Después de darle De limosna A los pobres Desde el siglo XVII También tenemos noticia De toros En Gamonal El 25 de junio De 1657 En este año Otro día De San Juan Corrieron los cofrades De la estación De Gamonal Y pañinos de Burgos Nueve toros De venían al campo Muy buenos En el que está Toda la enseñada Se da cuenta De otras fiestas El consejo Paga 90 reales De billón A la función De San Juan De Ortega Y San Roque Y paga 70 reales De billón Para la colación Que da el joven santo Pero no va a haber Confradía que lo haga En el libro De Luciano de 1927 Se menciona La fiesta De San Juan De Ortega Sacando en precisión Al santo Por las calles Del pueblo En el archivo De la iglesia No he encontrado Documentos De esa fiesta Y don Clás Duranto El párroco Que estuvo aquí Muchos años Que fuese párroco Gamonal No tenía noticias De ello Para que se debía De perderse La tradición A principios Del siglo XX En la fiesta De finales Del siglo XIX Y principios XX Se celebraban En los campos De Romal Carreras de caballos La prensa De 1895 Da noticias De la celebración En el embargo De Romal De seis carreras Muy concorridas De público También con otros Honestas También con otros Motivos festivos Y religiosos De la prensa local Nos da noticias De la fiesta De la evacuada De la capital Que se celebraba En Gamonal En la siguiente manera Año 1904 Donde se convoca Una perimigración Gamonal De las parroquias De la ciudad Para que salgan Con sus respectivos Cruces y pendones Con el clero Con fradías Y asociaciones Y religiosos En revería Gamonal La prensa Se reúne En la procleta De correos Y a las ocho De la mañana Por la cartera De Francia Saldrá el camino En el pueblo De Gamonal Se le da la misa De campaña Y se le da la bienvenida La bendición Al obispo Y el voto de Campanas Sobre esta fecha Tengo una noticia Yo En el cual Durante esta romería Estaban Los soldados En el campo De maniobras Aquí en Gamonal Y fue tal La disputa Que se ve Una pelea Que hubo En esta romería Que tuvo que intervenir El agro civil El ejército Incluso dimitió El gobierno civil De Burgos Porque llegó la noticia A Parlamento De España Una noticia Que mucho Bueno Es una noticia Nacional Salió En toda la presa Nacional Sigo con otra noticia De un acta Municipal Del 21 de abril De 1929 Toma la siguiente noticia Se manifiesta Que el día 25 Es San Mateo Y como viene siendo Desde tiempo inmemorial Se da un refresco A los vecinos del pueblo Y como en este año Se ha colaborado En el arreglo De puentes y caminos Se da dicho día En la comida de bacalao Pan y vino Cuando me refiero A las actas principales Me refiero siempre A las actas principales De la intervista De la ganadería Pico Otras fiestas diferentes A las candelas Se celebraron En 1930 Con motivo De la inauguración De la fuente del pueblo Escuela de niñas Y lavadera Donde hubo Grandes celebraciones Al igual que en 1951 Con la inauguración De las escuelas Rodrigo de Bacárcel O llamadas De las quemadas Que encontré Incluso en un partido De fútbol Entre Gamonal Y la ginástica A la andina Venció Gamonal 4-0 Ahora voy a dar una noticia Que mucha gente confunde Sobre la fiesta de Capiscol Cuando era barrio de Gamonal Capiscol nunca tuvo ayuntamiento Y siempre ha sido un barrio de Gamonal No era una actividad Que tenía Una actividad misma Por el exacto De la ayuntamiento de Gamonal Sabemos Que las primeras fiestas Fueron a finales De los años 40 Tras de matirse De la ayuntamiento Que así se debían realizar Dos fiestas patronales Ya que no eran Dos pueblos Diferentes Por mayoría Se aprobó la realización Aunque debió de haberse Algún problema Porque en los siguientes años Por ejemplo En el año 1999 Se presentaron Los motos del barrio De Capiscol Y en una sesión plenaria Pidiendo que se desutilizasen A celebrar Bailes en la fiesta De la ascensión Accediendo al ayuntamiento A ello Se celebraron en junio Y ahí En la arroquia de Salvador Naturalmente Otros ritos de Gamonal Que se celebran Sus fiestas particulares Bueno Para la fiesta de Juan XXIII Fátima y Lavaderos Se celebran en el mes de mayo En el edad de la Virgen de Fátima Destaca entre los actos religiosos El Rosario de las Antorchas Donde al nochacer Se concentran en la parroquia Para rezar Portando todos una vela Y se saca a hombros A la Virgen Por los mozos En procesión por las calles Los actos lúdicos Comprenden Bailes de renas Juegos Concursos En las fiestas Se colaboran La Peña de Fátima A su edad de cabezas De familia Juan XXIII Y los mozos del barrio Otras fiestas Pues la fiesta de San Bruno Que se celebran en octubre En el menor de San Bruno Y recalizan La Peña de San Bruno Entre otros actos Hay bailes Concursos Y varios actos culturales Las fiestas de la Valle de Azurbarán Que se celebran en junio En el menor de San Antonio de Padua Y recalizan La Peña de Azurbarán Las actividades religiosas Se realizan En la Iglesia de Inmaculada Y los lúdicos Comprenden Actos deportivos Bailes Concursos infantiles Pasacalles Banzas Etcétera Fiestas en el G9 Que se celebran En el mes de mayo En el menor de la Virgen de Buen Consejo Hasta la construcción De la parroquia del barrio Los altos religiosos Se celebraban En la Iglesia de Gamonal Quien inició la fiesta La promoción La Peña de los Citos Y actualmente La organiza El Consejo de Barrio G9 Entrada por las asociaciones De la zona Entonces Estas fiestas Se celebraan Y organizan Los consejos del barrio Gamonal Capiscol y G9 Hay que señalar Que en el año 1996 Siendo alcalde del barrio Julia Abad Propuso unificar Todas las fiestas En una sola Haciendola más grande Incluso propuso Dos tardes de toros Otros festejos Que se han celebrado aquí Que han pasado Un poquito divertidos Es que la primera Cabagata de Reyes En el barrio La realizó La Peña de los Citos En el año 1985 El primer carabal Se celebró En el año 85 También Durante varios años El arma de este carabal Fue Cristiano Díez Entre los años 90 y 94 Se organizaron Hogueras de San Juan En la campa Entre la Brea Inmaculada Y la Brea Cervarana Eran los propios Decibles Los que lo organizaban Desde el año 2008 A 2010 La Asociación de Capacidad De Zona G Organizó La reclamación De la Batalla de Gabonal Siendo muy vistosa Y participativa Una pena Que no se vuelva a realizar Con esto termino Espero no haya sido Muy aburrido Ni cansado Viva la Festa de los Candelas Viva Gabonal Viva Vivos Viva 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 Gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos, por compartir con el Ayuntamiento unas fiestas tan entrañables para la ciudad. Gracias, Miguel, este presentador que os sirve para todo, que sirve lo mismo para un ruto, para un descosido. Y se lo agradecemos enormemente. Gracias. 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 Gracias.